Mi nombre es Yamil de Maru, represento en el departamento 9 de Julio y me gustaría hacer reglas para poder ayudar a los jóvenes y a los niños que se proyecten de otra forma, sin adicciones y poder implementar en mi departamento y en la provincia la cultura, la lectura, el deporte para así poder tener generaciones futuras sanas.